¿Dónde estoy? ¿Qué tú recuerdas de la noche del 28 de enero? Nada. Solamente me acuerdo de haberme despertado aquí. Tú apareciste en un sitio muy específico, en un momento muy preciso. Eso no es un accidente. Ustedes piensan que yo estoy loca, por eso me tienen aquí. ¿Tú piensas que esto es una prisión? Si no, que tú te puedes ir cuando tú decides. Sí. Y se dijo que quiere irme ahora mismo. Recuerda que tienes una deuda conmigo. ¡No! 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 ¡No!